¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me toca a mí que me quieras 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 Ay, pero no quiero parrillera Cuando me toca a mí que me quieras Tampoco, tampoco abandonara Cuando me toca a mí que me quieras No quiero mamá, a una cualquiera Cuando me toca a mí que me quieras Ay, pero nena linda, ven, 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 ven Cuando me toca a mí que me quieras